Andrés Lajous, el Secretario de Movilidad de la Ciudad de México podrá materializar este año su vocación de mejorar la experiencia diaria de viajar por la capital, a la que ha dedicado años de activismo y de estudio en el CIDE, el MIT y Princeton. Si tiene éxito, pronto la red de transporte estará integrada en un solo sistema. Habrá mejores tiempos de traslado, más metro y metrobús, nueva infraestructura ciclista y cable bus. ¡Gracias!